Es la hora 9, 6 minutos. 9, 6 minutos y lunes estamos con la visita de Javier Umpierro. Buen día Javier, micrófono abierto para escucharte como todos los lunes. Buenos días Jorge, buenos días a toda la audiencia de Varela y todas las zonas cercanas, 33, Lascan. Bueno, nosotros hemos culminado la rendición de cuentas en el Parlamento Nacional, tema que estuvimos conversando el lunes anterior, que estábamos iniciando el proceso de discusión en la Cámara, no sé si recuerdan, de lunes a jueves y a viernes de madrugada, la última jornada empezó el jueves a las 11 de la mañana y terminó el viernes a las 8 de la mañana, o sea, fueron alrededor de 21 horas de discusión parlamentaria ininterrumpida, porque se terminaban los plazos legales el viernes. Una rendición de cuentas que presenta el gobierno, como todos los años deben de presentar los gobiernos, y que tiene la posibilidad de mejorar su presupuesto, hacer una ampliación presupuestal. Nosotros decíamos el otro día de que el gobierno había destinado 226 millones de dólares en esta rendición de cuentas como ampliación presupuestal y que claramente eran insuficientes, no alcanzaban los problemas y las necesidades de la gente en todas las áreas superan esa cifra. Recordemos que ya en el presupuesto quinquenal del 2020, el gobierno ha recortado más de 400 millones de dólares al presupuesto anterior, ¿no? Y eso iba a significar complejidades en varios aspectos, en varias políticas que el gobierno quisiese llevar adelante. Y bueno, y más allá de la pandemia, que generó otras complicaciones, pero que en cierta medida fue financiada con recursos, con impuestos que se aplicaron a los trabajadores públicos principalmente, se pasó la etapa de la pandemia y ahora viene la hora de cumplir con las promesas de todo lo que se dijo. Y bueno, no estamos ni cerca de eso. Nosotros puntualizamos en esta rendición de cuentas que no aumentan los salarios al final del quinquenio como deberían aumentar, que no mejoran las jubilaciones, que hay una fuerte presión fiscal, la inflación es muy alta respecto a lo que suben los salarios y que se va depreciando la calidad del salario de la gente. Y eso en contrapartida con un gran aumento en las exportaciones, con aumento en el precio de los commodities y con fuertes ingresos para una pequeña parte de la población, lo que el presidente llamó en su oportunidad y ahora les molesta, que nosotros recordemos que son los mayadores. Ellos tildan a los mayas de oro, a quienes tienen la posibilidad de generar trabajo, a los grandes empresarios, pero te dicen que va a derramar la torta después que crezca. Y la torta siempre crece y ese discurso ya lo conocemos y no termina derramando. Entonces, estamos ante una situación de, reitero, de caída del salario, de debilitamiento de las empresas públicas, fue otra de las cosas que marcamos fuertemente en el debate parlamentario. Vemos como UTE viene teniendo serios problemas por falta de personal y posteriormente con falta de respuestas a los reclamos de la gente, por cortes de energía, por problemas con los generadores. Ya había un informe del año anterior, de fines de 2021, de que si no se hacían las compras necesarias, UTE iba a estar en problemas en el invierno y justamente fue lo que pasó. Hay varias localidades, principalmente en Montevideo, que reclaman muy seguidamente cortes de energía eléctrica, cosa que no veíamos desde los 90 por lo menos, que el Frente Amplio se preocupó de diversificar la matriz energética y hacer una fuerte inversión en ese sentido. Y ahora venimos teniendo serios problemas por recortes en UTE, que también los planteamos en el presupuesto del 2020, y lo volvimos a marcar ahora, porque no hay una política en ese sentido. A mí me toca integrar la Comisión de Industria y Energía, y fue en el tema que más nos centramos, ¿no? El apoyo al cliente libre también, beneficios a las grandes empresas, y ningún beneficio o por lo menos aflojar la presión en lo que tiene que ver con el costo de la energía, a los más pequeños, esas cosas se podrían hacer y lo hemos demostrado. Así que, bueno, en Antel también, ¿no? El privilegio a los grandes medios de comunicación, con Internet, para poder vender Internet, para poder ahora Antel le compra los productos de Vera TV, en vez de producirlos del mismo Antel, como también lo dejamos claro que lo podía hacer. O sea, hay una serie de medidas que debilitan a la empresa pública, UTE, Antel, ANCAP, ni que tal vez, con este proceso que se está queriendo llevar en Pola, que priorizan lo privado por debilitamiento de lo público. Eso está quedando muy en claro en cada acción que toma este gobierno. En materia de salud, ni que tal vez, con el faltante medicamento, los pocos técnicos y profesionales en cada materia, también está quedando al desnudo, no solo por cuestiones que hemos detectado nosotros, sino por reclamos que hace la gente permanentemente. Uno cuando recorre, y en todos los departamentos y en todas las localidades, está el faltante medicamento, lo reconoció el mismo presidente de ACE, y bueno, ese es un problema grave que estamos teniendo. O sea que una cantidad de fortalezas que habíamos construido durante los gobiernos del Frente Amplio están teniendo complejidades serias en estos gobiernos, por priorizar y mirar a un pequeño sector de la sociedad y relegando a la mayor parte del país, al 95% del resto, que son los trabajadores y que realmente producen todas las fortalezas que tiene el Uruguay. Y lo otro en materia educativa, es el otro ítem que también nos preocupa enormemente, porque no aparecen recursos para la educación, porque cada vez es menos el porcentaje del Producto Bruto Interno que se destina para la educación. El Frente Amplio lo dejó con el 5.2% del Producto Bruto Interno y ya estamos en el 4.3%, estábamos en el 4.6%, ahora bajamos al 4.3% y cada vez menos dinero hay para invertir en la educación. Los que nos decían que venían a cambiar la educación, que tenían planes para mejorar, bueno, nada de eso está sucediendo. Y además no colocan recursos de ningún tipo en lo que tiene que ver con la Universidad de la República, que también es un tema tan importante en el cual lo reclamamos y lo denunciamos, y quedó claro en el debate la poca intención y los pocos acuerdos que tiene esta coalición de gobierno, en definitiva, en poder ponerse de acuerdo para avanzar en educación. No hubo acuerdos para quitar recursos para el Fondo de Solidaridad, el Frente Amplio no lo votaba a ese artículo, como no lo votamos y tampoco lo votó Cabildo Abierto, por lo tanto la iniciativa del Partido Colón y del Partido Nacional no salió, de quitar recursos por medio de la eliminación del Fondo de Solidaridad, que es el impuesto que pagan los profesionales al aporte, en realidad que hacen, yo diría que más que un impuesto es un aporte que le hacen a la universidad, y en contra iban a, para cubrir ese déficit, iban a desafectar recursos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de línea. Eso no salió, por lo tanto hay que ver ahora qué pasa en el Senado, si se sigue adelante con esto de eliminar el Fondo de Solidaridad y conseguir algunos recursos, o qué va a pasar. Pero de todas maneras, no hay recursos nuevos para la Universidad de la República, que es un tema tan importante en el cual hemos podido avanzar en el gobierno bastante amplio, con la descentralización de la universidad, con la universidad tecnológica para el interior del país, y eso necesita recursos que no está destinando este gobierno. Y lo último, porque había mucho para hablar, sin duda, en materia de seguridad, también otra debilidad enorme, porque no se fortalece a la policía, porque ese respaldo que se dice darle, que es una mejora económica, no está ni cerca de cubrir lo que se ha perdido en estos años, en equipamiento, en profesionalidad, en ingreso de nuevos funcionarios, y todos vemos cómo los delitos crecen día a día. En otro tema que le mintieron a la gente, y esto hay que decirlo lisa y llaramente, le mintieron porque le dijeron que venían a resolver los temas de seguridad, que sabían cómo hacerlo, y claramente estamos mucho peor en materia de seguridad que lo que estábamos en los gobiernos de Frente Amplio. Claramente en esta materia no estaban preparadas, y hay un problema enorme ahí que hay que buscar solucionarlo por todas las vías. Y lo último que digo, que si nos satisface que todos los artículos de ley que nosotros propusimos, de la Diputación del Frente Amplio de La Valleja, y que lo trabajamos con los legisladores del Frente Amplio, y también hicimos los vínculos con otros partidos, son dos artículos que tienen que ver referidos a los subagentes de Quiñela, el que levanta a Quiñela en un quiosco, un almaceno, algunos hoy se ganan la vida con eso. Bueno, le aseguramos por ley un 15% de comisión, que era un tema que reclamaban siempre, que estuviera legislado y que no fuera un vaivén o moneda de cambio, ese 15%, que a veces era un 12%, que a veces era un 13%, que a veces era un 11,20%. Ahora pretendemos que sea un 15% siempre, y cuando hay que ajustar cosas, que sea por otra vía. Y el otro artículo es crear una comisión interinstitucional en el Ministerio de Economía y Finanzas, que integre al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Universidad de la República, al BPS, y a la DGI, y a los trabajadores, para ver cómo se puede avanzar en un proyecto de ley que pueda buscar una figura jurídica que haga que los subagentes de Quiñela hagan aportes jubilatorios, es un tema bien complejo, pero en definitiva que puedan tener aportes jubilatorios para que en algún momento se puedan jubilar. Ese era un debe que había, que ellos lo vienen reclamando, trabajamos en ese tema y logramos incorporarlo y convencer con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, no del Partido Nacional que se negó, ni del Partido Colorado, tener esta comisión interinstitucional que trabaje para empezar a resolver, por lo menos, los temas tan complejos y diversos que tiene el aporte a la seguridad social de los subagentes de Quiñela. Así que bueno, Jorge, yo lo dejaría hoy por acá. Tenemos para la semana que viene temas importantes, está todo este tema, el pasaporte que el gobierno uruguayo extendió a un narcotraficante que estaba procesado por pasaporte falso, hoy hay una interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y ministros del Interior, esperemos que depara esa interpelación, pero claramente nos preocupa este vínculo, por lo menos en esta manera, vamos a decir, de cómo se le pudo dar a un narcotraficante un pasaporte, incluso yendo al lugar donde estaba detenido. Muy bien, Javier, un piérrez, un raconto total de todo lo sucedido en la semana, así que muchísimas gracias, el 22 de agosto estuviste por acá, muy amable, nos escuchamos el lunes próximo. Agradezco enormemente, un saludo grande a ti y a toda la audiencia. Hasta pronto. Chao.